La administración Biden continúa su gira por Europa. Durante esta jornada, los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos se reunieron en Varsovia con los ministros de Exteriores y de Defensa de Ucrania, Dmitry Kuleva y Oleg y Reznikov, respectivamente. Un formato de encuentro que, según indicó Kuleva a través de Twitter, permite buscar decisiones prácticas tanto en la esfera política como en la de defensa para fortalecer la capacidad de Ucrania y luchar contra la agresión rusa. La reunión duró una hora y media aproximadamente y el presidente Joe Biden también participó durante un tiempo. Y precisamente el presidente también se ha reunido de manera formal con su homólogo de Polonia, André Duda. Han hablado sobre el papel que Polonia ha jugado en la acogida de refugiados. El mandatario estadounidense alabó la labor de Polonia y reiteró su compromiso para asistir en esta tarea. Biden también se encontró con algunos de los refugiados ucranianos en el Estadio Nacional. Y antes de partir hacia Washington, está previsto que dé un discurso que la Casa Blanca ha descrito como importante. La visita de Biden a Europa se da un mes después de que iniciara el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y mientras, según cifras de Naciones Unidas, más de 3.700.000 personas han huido de Ucrania en busca de refugio. Desde Cracovia, Polonia, informó Julia Riera de La Voz de América. ¡Gracias!